Baila la mamá para mi rancho, para plantear mi apetito Baila la mamá para mi rancho, para plantear mi apetito Al bajar al lado del rancho, y también al centro del grito Para ver que yo me voy a ganar, porque yo me voy a ganar Anda que chiquita, que te quiero con la cita Anda en el precio, trae cajete, color de rosa En mi tierra los amores no se dicen con habladas Y si de amores se tratan, yo sé cómo conquistarlas Bueno, si quieres ya me enseño, y a la vuelta de un ratito Y me darás a salas Vamos ya para el pecho Vamos ya para el pecho Vamos ya para el pecho ¿De dónde estamos y mil cienzos, a esta hora llena de alocen? Señores, tan mariqueña de mi vida, tan mariqueña de mi amor Tan mariqueña de mi vida, tan mariqueña de mi amor Baila la mariqueña de mi amor Baila la mariqueña de mi amor Baila la mariqueña de mi amor Gracias por ver el video.